Amigos de 1.0, bienvenidos sean a otro video unboxing en esta... Bueno, antes de adelantarme, déjenme decirles que yo estoy particularmente obsesionado con Ghost of Tsushima Desde el año pasado, 2020, que fue su año original de lanzamiento Y a propósito de que en este 2021 recibimos la expansión, o sea, Ghost of Tsushima Director's Cut Pues dije, voy ahora sí a armarme lo que no compré el año pasado Y eso fue la banda sonora, la banda sonora que ahora sí tengo aquí frente a mí, recién llegada de Amazon Entonces, me aguanté las ganas de abrirlo para abrirla en compañía de ustedes Entonces, ¿qué les parece si vamos dándole velocidad a esto? Entonces, para empezar, vamos a deshacernos de esto Ahí está, Ghost of Tsushima, la banda sonora de Ilan Eshkeri y Shigeru Umebayashi Si no han jugado el juego, de verdad que son piezas que van de lo japonés, pero con un toque occidental Pero como que siempre guardando el respeto por la cultura japonesa Es algo espléndido y es justamente el resultado de estos dos compositores Ilan Eshkeri, que es londinense, y Shigeru Umebayashi, que claramente es japonés Y ahora sí, en un primer término nos encontramos con arte original de Takashi Okazaki Que muchos de ustedes recordarán por Afro Samurai Entonces, porque sí, claramente este no es el estilo del juego Es arte diseñado específicamente para la banda sonora De este lado tenemos el título de juego, Ghost of Tsushima Original score by Ilan Eshkeri y Shigeru Umebayashi, como ya les dije En la parte de atrás tenemos este arte Y donde también se nos dice, esto es el resultado de la alianza entre Playstation y la disquera Que es Milan Records, gracias a la cual tenemos esta edición especial de la banda sonora Entonces, pues ya me adelanté un poco Ya le hice un amistoso corte para sacarlo de este plástico Para que ahora sí entremos en materia al unboxing Muy bien, esto lo voy a poner con cuidado por allá Porque estos se guardan, si son de los que tiran sus stickers, sus pegoles Pues muy mal, esto se debe guardar Lo voy a poner de este lado para que no me estorbe Y ahora sí, sin plástico de por medio Vamos a ver el acabado El acabado yo diría que es medio mate, ¿no? Un poco Hay detalles, por ejemplo, las hojas Tienen ligero relieve Color rojo claramente Para contrastar con el blanco y negro que impera la imagen De este lado no hay ningún otro detalle como en la portada Son tres, son tres viniles Entonces, pues barato no salió Pero miren, o sea, hace falta nada más ser como que muy fan de Ghost of Tsushima Para decir, no me importa Ahí está Ok, es Jin Sakai Con su caballo Está bien bueno el arte Es más como manga De hecho Ok Pero se abre Son tres paneles Ahí está Tenemos a Jin Sakai Aquí Ah, bueno, las tres Las tres están ilustradas con Jin Sakai En distintas acciones Aquí va cabalgando Aquí está No alcanzo a ver bien Está como en llamas, ¿no? Y aquí está como que en posición de combate No sé Pero Déjenlo, admiro yo Porque No sé ni de qué estoy hablando Vamos a ver No, pues excelente Excelente arte Muy distinto de lo que Del arte oficial del juego Pero, pues vayamos uno por uno Esto por lo visto nos lo vamos a llevar de volada Entonces Primer Primer en el LP Está disco 1 Lado A No vienen los nombres de los tracks Lado B No hay ninguna No hay ninguna particularidad en realidad Y yo creo que va a ser el mismo caso Exacto De los De los otros ¿Dónde están? ¿Dónde están resguardados? Seguramente hay uno aquí ¿No? Este va a ser ¿Qué? El disco 3 Me adelanté uno El disco 3 Lado A Lado B No hay ninguna particularidad Y ahora déjenme encontrar El disco 3 Porque claramente se me está escondiendo De estar aquí Ah, sí, ahí está Es un poco más difícil su acceso Aquí está Disco 3 Disco 3 No, disco 2, perdón Lado A Y Lado B No hay mayor particularidad Bueno, salvo las marcas de la familia Sakai Si ustedes han jugado Ghost of Tsushima Sabrán de qué estoy hablando Y pues, vamos a ver Creo que ya Únicamente haría falta insistir un poco en el arte Ya que lo abrimos así Ya que abrimos el triple panel Aquí también, no sé si se alcance a ver Pero ahí anda Jin Como en un Como resaltando la doble faceta Que manejan en el juego Donde pues obviamente es un samurái Pero si ustedes lo han jugado Estarán de acuerdo O recordarán a la perfección Cómo es esta transición de guerrero samurái Al fantasma de Tsushima Por pues Poner en práctica ciertas acciones Que pues no van Con el código del samurái Que justamente es como que La parte más rica del juego Cuando te ponen En este contrapeso El código del samurái Versus Una persona que dice No, lo voy a desafiar Me voy a transformar en esta leyenda A lo largo de la campaña del juego Y pues creo que eso es básicamente Todo amigos A ver Una última repasada In Sakai Los tres artes A ver Dejen aquí abajo en los comentarios Si ustedes han jugado Ghost of Tsushima Si lo jugaron en 2020 Si lo jugaron en 2020 Hace falta Si cierto Hace falta Insistir en que esta banda sonora Salió En 2020 El año original del juego Y ahorita Soy yo más bien El que la anda comprando Un año después Yo soy el que se animó Hasta ahorita Dije Pues mira Si ya llegó El director Scott Para Playstation 5 Cuyo review Pueden ver Aquí mismo en el canal Y les vamos a dejar De hecho La liga en la descripción De este video Nada más insisto Fui yo el que se tardó Y recuerden Está a la venta En Milan Records Por lo que sé Y he visto Creo que no es una situación De edición limitada Hubo una edición limitada Ya se agotó Desafortunadamente No la tengo aquí conmigo Y nada Dejen aquí abajo En sus comentarios Si les gusta Ghost of Tsushima Si son de ese público Que compra bandas sonoras De videojuegos O de películas Y pues nada Tengamos una Una muy nutritiva conversación Eso es todo por hoy Aquí en Uno Cero Yo soy Uriel Barco Y me encuentran En Instagram Como Arroba Uriel Barco Adiós